Bueno, estamos aquí en esta mañana fría en la Escuela Técnica, precisamente en el techo de dicha institución, con Camilo Alessandro, las autoridades de dicha escuela, y Cristina Patriarca, Directora de Educación. Camilo, queremos que nos cuentes un poco el porqué de que estamos aquí en este lugar. Bueno, gracias por acompañarnos, gracias a todo el personal y directivo de la Escuela Técnica. Nos acompañan también parte del equipo de Obras Públicas, Secretaria, Asesora de Obras Públicas, y la Directora de Educación, Cristina Patriarca. La situación general es muy difícil y de público conocimiento. La salud es prioritaria, todos los recursos y las energías están puestos en eso. No obstante a eso, no podemos dejar de pensar en lo que viene, porque esto en algún momento termina, y hemos decidido poner todos los recursos que no van a salud, todas las energías y las ganas que no van a salud, ponerla en la educación, que este año ha sido un año para el conocimiento y para la educación muy difícil, y sabemos el trabajo que están haciendo docentes y directores, todo lo que significa que los alumnos estén en su casa, y cómo se ha transformado la enseñanza y el conocimiento este año. Así que, bueno, estamos haciendo una obra más en la Escuela Técnica, así que contentos, contentos de estar acá, y me gustaría que Cristina y Clarita se extiendan un poco más en la obra y cómo están trabajando con todo esto. Bueno, siempre el techo de la Escuela Técnica fue como medio polémico en algunos momentos, así que bueno, me vas a contar qué se hizo, qué se realizó, o qué falta para que se termine, y bueno, y obviamente cuánto costó todo esto. Bueno, buenos días a todos. Hoy estamos realmente trabajando en lo que es la cubierta. Si bien el techo de la escuela se llovía, era una situación que en el inicio escolar dio mucho trastorno, y en el transcurso de los días entonces se tomó la decisión de priorizar como obra una de las primeras obras de 2 millones 50 mil pesos para lo que es toda la membrana asfáltica en toda la cubierta de hormigón y la reparación del techo del gimnasio, lo que es la cubierta de sus alrededores para la protección de lo que serían los murciélagos. Si bien nosotros el año pasado hicimos en los laboratorios todo lo que fue la protección, hoy estamos continuando esa primera etapa de trabajo. ¿Se podría decir entonces que tenemos bastante el porcentaje de todas estas problemáticas que han tenido la escuela cubiertas? Estamos abordando, la escuela tiene todo un proyecto global que ha sido fraccionado a lo largo de este periodo de gestión, Alessandro, de acuerdo a las necesidades de los establecimientos y las prioridades, y sí, es una etapa más de trabajo donde la cubierta necesita esta refacción que era inmediata y sumamente necesaria. ¿En cuántas etapas se dividió? La etapa de la obra se dividió primero en lo que fue tanques, después fue el techo de los laboratorios y hoy estamos en la cubierta de la membrana y continuando por el gimnasio. Perfecto, bueno, como obviamente autoridades quisiera que también me cuente, un año atípico, complejo, diferente, que no tiene alumnos, que no tiene tanta circulación de gente adentro de la institución, pero bueno, que siguen haciendo obras, ¿cómo espera que sea la vuelta de todos los alumnos? Suponemos que ya este año creemos que no. Mira, bueno, desde ya en primer término quiero agradecerles tanto a Camila, a Cristina, realmente por la obra que están realizando en la escuela, que es muy importante, desde el arreglo de los techos, la parte del gimnasio, y realmente, mira, es un año atípico, tenemos que ponerle la mejor onda, hay que agradecerle mucho al sacrificio que hacen, digamos, y a la buena predisposición, sea de los docentes, de los alumnos, todo por realizar en forma virtual, continuar aprendiendo y realizando actividades, y realmente, bueno, ponerle la mejor onda a la que sea, digamos, a la que sea la parte de educación. Todos tenemos esperanza en una vuelta, pero bueno, un año muy difícil, supuestamente lo que tenemos que hacer nosotros mayor hincapié es con los últimos cursos, digamos, viste que en esta escuela tenemos hasta séptimos, digamos, tanto técnico electromecánico como técnico químico, y bueno, realmente ponerle mayor énfasis en esa parte. Además, ¿sabes qué? Quería presentar al equipo directivo también que nos acompaña en estos momentos, que es vicedirector Franco Tomás y la profesora Laura Arnau y secretaria Leandra Sibori, que realmente, entre todos, es un hermoso equipo y que realmente, bueno, hacen fuerzas en todo este, digamos, en este año tan difícil. Bueno, perfecto. Chicas, ¿alguna que me quiera contar un poco cómo fue este proceso? Digo, ¿en qué momento estamos ahora? Ariela. Bueno, lo que se está haciendo ahora es preparar lo que es toda la cubierta, limpiando, hidrolavando, para que luego se aplique lo que es la pintura asfáltica. Y después se va a poner lo que es la membrana aluminizada. Bueno, luego se va a arreglar la cubierta del gimnasio, que es lo que va a llevar es toda una cenefa perimetral. Muy bien, entonces, tienen todavía un año arduo, podríamos decir, de trabajo y, bueno, preparándonos seguramente para el 2021. Atender la urgencia en estas épocas es vital, pero no podemos dejar de pensar en lo que viene, de tener esperanzas y de planificar lo que viene. Creo que todos los que ocupan algún lugar de responsabilidad, lo están haciendo muy bien. Así que estamos pensando, estamos pensando en lo que viene y estamos haciendo obras educativas en varios lugares, en varias escuelas. Tuvimos la semana pasada, vamos a estar la semana entrante en alguna otra y sumando granito de arena, el gran trabajo que hacen los docentes y los directores todos los días desde el lugar que nos toca.